Dale, ya está grabando. Entonces vamos a... Ahí ya está la pantalla compartida, ¿ah? ¿Ya lo ven, María? Sí, profe. Dale. Bueno, la clase pasada y la antepasada vimos el interés simple, ¿verdad? Pero antes del interés simple vimos algunos conceptos, ¿no? Si no mal recuerdo. Fue cuando falló mi pizarra, ¿no? ¿Se acuerda? Sí, creo que sí, profe. Bueno, esta es la clase número tres y vamos a ver algo respecto al interés compuesto. Y prepare esto, ¿no? Miren. Ya tengo otra nueva pizarra, pero me cuesta trabajo utilizar, acostumbrarme ahorita, ¿no? Si la otra que ya me estaba acostumbrando, bueno, falló. Bueno, el interés compuesto... No nos vamos a quitar el concepto de capital, monto, interés, ¿no? Y, de hecho, dimos una definición muy rápida del interés compuesto en las primeras clases, si no mal recuerdo. Aquí dice que una inversión a plazo fijo, bueno, siempre hablamos del tiempo, ¿no? Esto es cuando, si no se retira capital ni los intereses que se generaron, entonces este puede agregarse al capital y sigue un nuevo periodo, ¿ah? Y ese nuevo periodo producirán sus propios intereses, ya junto con el capital sumado a un interés, ¿no? Y así se continúa el capital en la inversión. Al comenzar un periodo cualquiera se da... A ver, déjame quitarlo aquí. Déjame, mejor vamos a verlo así. Es que quiero ver... Bueno. Se trata... Es una... Se trata de un interés... O sea, no nos quitamos el concepto de que se va acumulando dinero. Y va a ser recursivo. Recuerden que el interés simple... A ver, vamos a la pizarra esta. Vamos a mi pizarra. Cuando utilizo esto... Es que me confié... Bueno, aquí... Bueno, iba a otra pizarra, pero vamos a ver aquí. Recuerden que... El interés... Digamos que el interés es... ¿Por qué no jala? Que el interés es... El interés simple... Es así. Y el interés compuesto es... Lo que comienza... Vuelve al capital... Regresa, se hace más grande... Regresa... Se hace más grande... Regresa, se hace más grande... Porque estoy acumulando el interés al capital. Y así sucesivamente, ¿no? Digamos que este es un símil... Geométrico, vamos a llamarlo así, entre el interés simple... Y el interés... Interés... Compuesto. Si lo vemos en una gráfica... Bueno, ya se hace de manera graficada, ¿no? Es algo así. Si no me equivoco, que es así. Este sería el interés simple... Y el interés compuesto sería algo así. ¿No? Una curva. Digamos que uno es lineal y el otro va siendo... Regresa, y va formando... Algo así. ¿Sale? No sé si... Se explicó un poquito. ¿El interés compuesto no es como cuando tienes una deuda y te dicen... Va a ser tanto de interés y lo pueden quedar antes? ¿O cómo se... Cómo se podría... Mira, el interés simple... Es lo que ya les decía. El interés simple... Recuerda que había una fórmula que decía esto... ¿Esto? ¿Queda? ¿Sí? Más... Una tasa de interés por un periodo, ¿no? Bueno... El interés compuesto es... Es que... Si tú no sacas este interés... Generado por un tiempo... Lo puedes poner... Y este capital... Es mayor al inicial, ¿no? En el interés simple, digamos que el capital... Durante el tiempo no cambia. Y lo que le vas a poner nada más... Le vas a anexar es el... El incremento por el interés simple... Y te va a dar un monto. Aquí los montos van a cambiar... Y se van haciendo cada vez más grandes... Conforme pasa el tiempo. Quiere decir que si tú no quitas estos intereses... Estos intereses se van acumulando al capital. Cuando se... Cuando... Ahí van a existir otros intereses, ¿no? Por lo tanto, el monto va a subir... Cada periodo, cada periodo, cada periodo, cada periodo... Por eso las tarjetas de crédito manejan... El interés compuesto, ¿no? Quiere decir que si tú no abonas a capital... De verdad, no va a bajar... Porque de lo contrario, nada más estarías pagando puros intereses. Es... Es parecido a lo que manejan las financieras. Es exactamente eso. Nada más que no... Por ejemplo, el Infonavit también es lo mismo. Espérame, están llamando. Espérame. Bueno. ¿Quién lo busca? ¿De dónde, perdón? ¿Qué tiene que ver eso? No entiendo. ¿Mandré? 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 Perdón, es que... Perdón, es que... Este... Ah, bueno, si tú no... Si tú no abonas a capital... Lo que estás haciendo nada más es pagar intereses, ¿no? Tú sigues pagando intereses, intereses, intereses... Y la deuda va creciendo. El monto va creciendo. Va creciendo, va creciendo, va creciendo. Entonces, digamos que es una secuencia. Es lo que vamos a ver en dos ejemplos aquí. Y este... ¿Vamos más o menos bien? Sí. Bueno. Entonces... Regresemos a la presentación. ¿Ya se ve la presentación? Sí, ya se ve. Entonces... Aquí dice, si enciende en versión... Profe, en el chat... Profe, en el chat dice, compañero, que no puede entrar. ¿Quién será? Eber. Pero no lo veo. Tengo a pasar, mando un mensaje. Pero no lo veo aquí como... En la sala de espera. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Bueno. ¿Quién será? Entonces, seguimos. Dice... Sí, profe. Sí. Escucho. No, que sí seguimos. Ah, sí. Entonces, bueno, dicho lo anterior, por ejemplo, dice, suponga que la población del país, bueno, eso es un ejemplo de cómo es la progresión, ¿verdad? Para poder aplicar este algoritmo o esta manera de utilizar la matemática en cuanto a la secuencia del interés compuesto. Dice, suponga que la población del PAOI se aumenta un 3% cada año. ¿Cuánto crecerá en tres años? No es un interés simple, de lo contrario aplico yo la... Bueno, algo análogo al interés. Aplico yo el incremento. Si fuera de manera simple, multiplico un punto cero tres por el periodo de años, etcétera, ¿no? Pero dice, ¿cuánto crecerá en tres años? Si A es la población inicial, entonces al término del primer año o iniciar el segundo, la población será fíjate. En el primer año, dice que es punto cero tres de A1, o sea, de la población 1. Pero va a ser la soma de A1 más el punto cero tres de la población A1. Va a ser la población en el año 2. Si yo factorizo esto, va a ser el año 2, va a ser igual a 1 más cero punto cero tres por el año 1. Como ya lo factoricé, o sea, factoricé quiere decir que esta expresión que está aquí es la misma a esta expresión que está aquí, ¿no? Si ustedes multiplican A1 por 1 es A1. Más A1 por punto cero tres, pues es A punto cero tres por A1, ¿verdad? Lo cual quiere decir que A2... Sí, adelante. ¿No está compartiendo la pantalla, profe? Sí, estoy compartiendo la pantalla. No se ve, profe. Pues le estaba diciendo si se veía, me dijeron que sí. No, que siguiera, profe. ¿Mande? ¿Ahí se ven? ¿Ahí ven la pantalla? No. Aún no. Ahí está. Ahí ya. Ya. Bueno, dice, supongo que la población del país aumenta un 3% cada año. ¿Cuánto crecerá en tres años? Si A es la población inicial. Entonces, al terminar el primer año o iniciar el segundo, la población será... O sea, para yo poder calcular la población en el año 2, tengo que tener la población del año 1 más el porcentaje del año 1, ¿verdad? Y ese porcentaje es si yo divido 3 entre 100 es 0.03 por la población 1, ¿no? Entonces, la población en el año 2 es la población del año 1 más 0.03 de la población en el año 1. Por lo tanto, si yo factorizo esto, si yo factorizo esto, va a ser 1 más 0.03 por A1. Factorizar, quiero decir, es de que si ustedes multiplican A1 por 1 es A1 más el producto de A1 por 0.03, pues va a ser 0.03 por A1. Si yo lo sumo, quiere decir que la población del año 2 es igual a 1.03 la población del año 1. Al comenzar el tercero, fíjate, el tercero va a ser la población del año 2 más 0.03 en la población del año 2. Si yo lo factorizo, va a ser lo mismo. Este, va a ser 1 más 0.03 por el año 2. Lo sumo, por eso es que ya lo está poniendo aquí. 1.03 del año 2. ¿Verdad? Pero el año 2 es igual a 1.03 por el año 1. Por eso yo tengo 1.03 por A2, que A2 es 0.03 del año 1. Está aquí, ¿verdad? O sea, 1.03 por 1.03 es 1.03 al cuadrado por el año 1. Esa es la manera de expresarlo, ¿no? ¿Por qué? Pues ustedes en álgebra decían que una base por otra base o una potencia, un producto de potencia será la base más la suma del exponente, la suma de sus exponentes. Entonces, por eso es 2, ¿no? Y el cuarto, de manera análoga, es A4, que es la población del año 3, más esa población misma, pero por el punto 0.03, porque la referencia es el 3%, ¿verdad? Por eso es 0.03 por A3, igual lo factorizamos, hacemos todo lo de aquí y también me da que es 1.03 por la población 3. Por lo tanto, ah bueno, pero la población A3, ¿cuánto vale? Es 1.03 al cuadrado por A1, y si yo lo multiplico por otro punto 1.03, por eso es que es 1.03 al cubo por A1. Es decir, que la población en el año 4 va a ser, bueno, si yo elevo al cubo 1.03 al cubo, me va a dar 1.092727 por A1. El año 4 quiere decir, si yo lo factorizo, va a ser 1 más esto que está aquí, y esto se representa un incremento del 9.2727 por ciento. Este, con respecto A la población en general, ¿por qué? Porque este porcentaje es mayor que lo que resulta de multiplicar un incremento anual por 3, es decir, 9.27, que es mayor a 9. Pues se trata de incremento sobre incremento. Si quiere lo hacemos en una tabla. Ahorita me ayudan. Aquí ya lo estaba comenzando a hacer. Este Díganme el ¿Cómo se llama el enunciado? Díctenmelo. ¿Me pueden dictar? ¿Me pueden dictar? Suponga que la población... Ustedes pueden abrir la presentación en su celular, en el link que les mandé. Suponga que la población del país Aumenta Un 3 Por ciento Cada Año ¿Cuánto crecerá? Tres años ¿Sale? Pues aquí me dice Bueno, vamos a... Vamos a hacerlo otra vez desde cero Digo insertar Expresión matemática A mí me dice Que la población A2 Va a estar definida O sea, en el año 2 Va a estar definida Por la población Del... ¿De qué año? La población del año 1, ¿no? La 1 ¿Más? El porcentaje Así es ¿Cuánto es el porcentaje? Pues tres porcentaje ¿Cuánto sería aquí? Este... Punto cero tres Sería punto cero tres De... Ah 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 Ujule, ya va quedando Si yo modifico 40 minutos Tengo que pagar, ¿verdad? Por el servicio ¿Verdad que sí? Sí, quedan... Nos quedan 10 minutos Ah, bueno Mira, aquí Aquí ya lo... Ah, bueno Ya lo entendí Más o menos, profesor Ah, ya va Más o menos Sí, porque Hay cuenta que Es la suma Con el porcentaje Esa suma Con el porcentaje Va a generar Otro tres por ciento Otro punto cero tres por ciento Entonces el punto cero tres De ese resultado Por eso Incrementa un poquito Las decimales Por eso no nos sale El nueve por ciento Que sería Así es Que sería Un interés simple, ¿no? Sí Porque se va a modificar Porque nos Nos va a arrojar La suma Del porcentaje Perfecto Así es como funcionan Las tarjetas de crédito Pero si tú no pagaras El porcentaje Y capital Esto se te va haciendo Cada vez más En el interés simple No Porque te van a esperar Nada más Cuando se interesa A cierto A cierto periodo Y tanta, ¿no? El interés El interés simple Más bien es cuando Prestan Este A ver Cómo te podría decir Digamos que es una El interés simple Es muy bondadoso, ¿ah? Pero como Los acreedores No pagaban Dijeron No, pues tengo que ganar Yo también, ¿no? Tengo que ganar Más Porque también corres el riesgo Que con el interés compuesto No pagues Caigas en En cartera vencida Pero Vas a perder menos ¿No? Los bancos pierden menos Que si fuera un interés simple Esa es la onda Lo que pasa Es que no sabemos Cómo funciona el interés simple A mí, por ejemplo, en el Infonavit Si yo hubiera sabido Este Peco de 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 inocente Por ejemplo Yo lo que he pagado Del Infonavit Yo ya pagué tres veces Lo que me prestaron Y Y todavía no termino Si pagas tres veces La cantidad Que pediste No, hombre Más O un poco más Trazas Los intereses Se te van acumulando Y se van a capital O sea, se te van a la A1 Este es muy buen ejemplo Nada más que Hay que Poner más atención A la suma Y al interés Y después de ahí Sacamos otro Punto Cero Tres por ciento Así es Pero Lo que Lo que quieren hacer Lo que quieren hacer Con este ejemplo Es sacar La expresión De la serie ¿No? De la ¿Cómo va creciendo? Por ejemplo Aquí ya tenemos A2 Que es A1 Más punto Cero tres Y lo tengo que factorizar ¿No? Esto quiere decir Que si yo lo factorizo Va a ser uno Más Punto cero tres ¿No? Sí De A1 1 ¿Estamos? Sí ¿Verdad? Pero esto Si tú lo sumas Esto ya te queda directo ¿No? 1.03 Dale 1.03 Por A Mira 1.03 De A1 Entonces ¿Cómo sería El El A3? Ayúdenme El A3 El A3 Es igual A la 2 ¿Verdad? O sea La anterior Es del año 2 El año 2 Así es Más Más que Más Más Punto cero tres Del año 2 ¿No? Más El porcentaje Pero del año anterior ¿No? Del año 2 ¿Sí o no? Sí Sí Ah Este aquí ¿No? El año 3 Aquí ¿No? Lo que es lo mismo Que es 1.03 Por A2 ¿No? Bueno Ya está Miren Ah no 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 Está No Está No Está Porque hay que factorizarlo De ETC ETC Y ¿A cuánto va a quedar esto? El A3 ¿A qué va a ser igual? A 1.03 Ya va directo ¿No? Es lo mismo Que hicimos En la anterior Por A2 ¿No? Mira Ya lo hizo ¿No? 1.03 Vamos a ponerlo Aquí Pero A2 ¿Qué es? Es este ¿No? Que es 1.03 Por A1 ¿No? ¿Sí lo ven o no? Sí ¿Los demás? Sí A ver Díctemelo O sea El A3 Igual A 1.03 A 1.03 De A2 Pero A2 Que es igual 1.03 De A1 ¿No? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por eso es que 1.03 1.03 Por 1.03 Es como si yo lo escribiera 1.03 A2 A3 Como si yo escribiera 1.03 A2 Cuadrado Por A1 ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Espero sus comentarios Entonces vamos a hacer Un lado este Y este ¿No? Que son Y va a ser aquí Y así ¿No? ¿Lo ven? ¿Y cómo sería El A4? A ver Bueno Si quieren Lo hacemos El A4 Va a ser El A4 Va a ser igual A la anterior ¿No? Que es A3 A3 Más